Lo que más me gusta de Carlos es que sabe escuchar, le puedo contar lo que sea. 15 de agosto, 15 de agosto, sábado por la tarde, volar, salir con las pandas. Y ahora, ¿esta man qué estará diciendo? Solo a sentir y sonreír. Lo que más me gusta de Giselle es su pasión por la cocina, le encanta cocinar. ¡Suscríbete al canal! Por fin, 15 de agosto, voy a ver mi vestido. Está lindo mi vestido, va a ser un día maravilloso. 15 de agosto, 15 de agosto, ¿qué tenía que hacer hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Eh? ¿La boda? Cierto, ahora sí. No, mi vestido, no. Está totalmente roto, no puede ser. No, primero mi vela. No, primero mi vestido, no puede ser. 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 Oye, ¿y para qué te llamé? ¿Qué teníamos que hacer? Oye, ya me hiciste olvidar. No, Miguel, espérate. Aguanta. ¿Quieres? ¡Ah, cierto! ¡Oye, la boda! ¡Mágete! ¡Mágete! ¡Vas a atrasar! ¡Mágete! 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 ¡Mágete!